Tengo toda la dosis prescriptal, ahora con esta es la quinta. O sea, capaz que tuvo, pero como tuvo la vacuna no se dio cuenta. No me dio cuenta. O sea, nunca tuvo síntomas. Síntomas no, pero en casa sí tuvieron. ¿Y fue antes o después de la vacuna? No, después de la vacuna. ¿O sea que fue leve entonces? Sí, sí, seguramente sí. A mí no me detectaron, pero... Ah, bien, bien. Mi señora, por ejemplo, le detectaron cuando se enfermó. COVID, que tuvo el antecedente de COVID. ¿Y la trató mal o más o menos? No, no, a alguien tampoco le hizo defecto. ¿Y esperaba esta quinta dosis? Sí, esperamos, porque sabemos que está viviendo otra vez el virus. Es mejor estar preparado. Es mejor estar preparado, sí. ¿Quinta dosis esperaba ya? No, 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 de sorpresa llegó y ya está, gracias a Dios. ¿Y no pensó dos veces, veo? No, 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 salió ayer y me dijo, sí, lo decidimos ahí temprano. ¿Y de cerca, aquí del 50 de enero? Y acá en 12 de octubre. ¿Vino solo o vino con algún familiar? Con mi esposa también se aplicó. ¿Se aplicó? Sí, sí, sí. ¿Y ahora vuelven tranquilos a casa? Ahora sí ya nos vamos. ¿Cómo los atendieron? Muy bien, perfecto. ¿Fue rápido? Sí, sí, muy rápido, muy rápido. Vine a colocarme ya. ¿No pensó dos veces? No, no, para nada, no para nada. ¿Cómo lo atendieron en esta mañana? Muy bien, desde que uno entra al predio lo guían y muy amables las chicas. Y acá también las que colocan la inyección. ¿Tuvo COVID? No, aparentemente no. O sea que no tuvo síntomas entonces. No, 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 no. Esos síntomas no los tuve. Gracias a Dios. ¿Y cuando salió la primera vacuna, la primera dosis, también lo hizo con mucho entusiasmo? Sí, también, también.